Música Todo está mejor así, el día en que te conocí Supe que era más, era hora de dejar Pero algo dentro de mí me dijo no Tú tienes algo, algún embrujo Yo no sé qué me hiciste para quedar Aquí te voy a dejar, pero no te voy a importar Porque estoy enfermo de ti Porque lo harás otra vez, me acabarás de joder Mi cabeza a romper, a todo este desastre Luego tú me tirarás, te quiero fuera de mí Harto de tu mente, harto de las pequeñas cosas que me hiciste sufrir Si lo harás otra vez, ¿por qué tomas un hit? Eres tan molesta e insignificante Ya no va bien más, solo baby goodbye Mi tiempo, tú jodiste mal Me trataste mal, pero ya te vas Porque no puedo seguir Yo y yo me llené, mi corazón rompé Y aún así no puedo escapar Probé e intenté Volte adentro, morí Me estabas matando Y ni cuenta me di Pero si te enamoré, más nos perdimos por el tiempo Esto no acabará hasta nuestro funeral Y nos marchamos los dos Lo ve e intenté Perdimos la cabeza Mi corazón rompiste, mala experiencia me diste Y debo admitir, yo nunca te quise Mi mente has lapado Mi cerebro mantuviste manipulado Como si, un frío Y pues qué sé yo Sonido del viento yo disfrutado Pero no tengo nadie más que un cuchillo y pillo El sentimiento sombrío Tengo linda casa con lindos prados Incluso si quiero morir esta viembra Aunque toda esperanza se haya esfumado La vida seguirá Porque no harás otra vez Me acabarás de joder Mi cabeza a romper Harto de este desastre No me cometirás Te quiero fuera de mí Harto de tu mente Harto de las pequeñas cosas que me hiciste sufrir ¿Por qué lo harás otra vez? ¿Por qué tomas mi gil? Eres tan molestad Y me picante Ya no habéis más Solo baby goodbye Mi tiempo te jodiste mal ¿Por qué lo harás otra vez? Me acabarás de joder Mi cabeza a romper Harto de este desastre Ah, me dieron Espero que les haya gustado el cover Y que disfruten mucho de la canción original Sick of You De Boy With You Oliver Tree O sea, temas Realmente Bueno Una canción excelente Yo creo que Es mi segunda canción De desamor favorita de Boy With You Después de Itgab Porque Itgab Así que los dejo Y Nada más Agradecerles mucho por el apoyo Que hemos estado recibiendo últimamente Y sé que no he estado muy activo Y yo lo lamento mucho por esto Pero Pronto Se vienen cosas muy 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 cool Estoy preparando unos stop motion Así Black Black Real Realmente Black O sea No se lo imaginan No se lo imaginan No se lo imaginan Bueno Ahí nos vemos Y Hasta la próxima Comunos Lo siento Si Gastamos todo el presupuesto Haciendo un nuevo logo No se lo imaginan